Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día lunes quince de abril del año dos mil veinticuatro Rodrigo Árez, Diego López, Bruno Porcio y Cristian Villalta les damos la más cordial bienvenida a una emisión llena de fútbol nacional de lo que dejó la jornada número diecisiete y otros temas porque también la selección nacional mayor masculina se reactivó este lunes ¿Qué tal señor? Arias, bienvenido. Gustavo está con ustedes y la gente que nos sintoniza. Qué jornada, qué llena de goles, qué llena de emociones, de verdad, muchísimo, muchísimo que comentar por estos partidos, alguna controversia, algún gol mal anulado, pero es imposible con tantas acciones en este cierre de la clausura de mil veinticuatro. Yo creo que hubo un par de goles, hubo un par de goles anulados y puede que alguno por ahí haya sido mal anulado en varios partidos, uno solo, veinte goles al final se registraron en esta fecha, señor Diego López, bienvenido, cambio de técnico en uno de sus equipos mimados. Compañero. Un deportivo fan. Sí, el placer de saludarlos a ustedes y por supuesto todos los aficionados que siempre están pendientes de este show, hay que platicar, hubo también polémicas arbitrales, ahí me alegra, me contenta ver el estadio de la manera como lo estamos viendo el Cuscatlán, me alegra también ver a los compañeros en el estadio viendo fútbol, porque es otro tema verlo desde la cancha, uno puede ver otras cosas y también las sensaciones son diferentes y este ya mandar el abrazo, la felicitación a Uriel Canjura, que es nuestro primer atleta clasificado a los Juegos Olímpicos para el domingo 24. Otra vez en el Cuscatlán, pero hoy no está Valianza. Bienvenido, doctor. Gracias. No verás un cirpo ahora. No, estos son mis, 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 ninguno de los equipos de los 12 son mis, ninguno. Fue un placer haber ido al estadio porque fue un partido muy muy entretenido y divertido. Buenas noches, colegas, y sobre todo a toda la gente que siempre está pendiente del gráfico TV, aquí y en todas partes del mundo, gracias por su feedback, gracias por siempre estar pendientes. También hubo mucho, mucho fútbol a nivel internacional, por ahí el Bayer Leverkusen, primera vez que se corona campeón, ya le dieron su, su escudo de campeón en Alemania. Y, pues, mañana empieza y veremos nuevamente el cierre de esos cuartos de final trepidantes de la UEFA Champions League. Mejor no se puede, así es que discusión a la carta, los temas de esta noche. Esta noche en el Gráfico TV. La Selecta volvió a concentrarse. El águila quema. Y el tecla vuelve a creer. El águila quema. Gracias por ver el video. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de Elf Lubricantes. Conversar en este programa porque hoy regresó a las, no a las andadas, confiamos que no vuelva a las andadas, que vuelva a las acciones. Vamos con Bluetooth. ¡Arriba la selección salvadoreña! ¡Arriba la selección! La selección nacional, con una convocatoria interesante que tiene un poco de todo, tiene varias novedades, tiene varias sorpresas, reinició trabajos preparándose para los partidos que se le avecinan entre mayo y la primera o los primeros días de junio. Sí, recordemos, podemos recordar los convocados. Vamos a una tablita, claro. Nelson Rodríguez de Dragón y bueno, regresa Roberto Domínguez del Club Deportivo FAS, después los centrales con el que el ministro Ardoni ha estado trabajando, que son Clavel, Cibrián, Cruz, Los Cruz. Bueno, ahí la primera gran noticia, ¿no? El tema de Rafa García. Luego acá volvió el Cacholarín, volvió Leo Mengíbar. Me alegra mucho lo de Martínez y Cerritos. Brian Landa Verde, si es. Landa Verde habla mañana en conferencia de prensa junto a Adónica, por cierto. Hablo de Martínez y Cerritos porque seguramente no van a estar ahora para junio, pero son chicos que ya tienen algunos años jugando en primera división y que ya pueden servirle al técnico para ir amoldándolos a su idea de cara más adelante. Y bueno, en el ataque, la novedad, Francis Castillo, jugador del Cáliz. Fue extraño. ¿Verdad? Francis, que recordemos, era seleccionado juvenil nicaragüense hasta hace algunos meses. Y pues no solo ha sido convocado, sino que entendemos que está por acá. Eso es verdad, sí. Y bueno, también Steven Vázquez, que se ha confirmado como el delantero nacional más en forma, está creo que segundo en la tabla de voleibol del campeonato. Así es que, esos fueron los convocados, se me cae el lapicero, salió volando allá. Pero, este, había, a mí al menos me daba curiosidad saber si alguno de los equipos se iba a poner un poco quisquilloso, pero entiendo, creo, que todos colaboraron. Sí, es a donde yo tengo entendido, sí, por ahora. Esperemos que me dé noticias más adelante. ¿Tenemos alguna nota, declaraciones, algo? No, de hecho, ahora lo que fue hacer el compañero Francisco Torres fue a registrar el momento cuando los jugadores comienzan a llegar a la federación. Preguntaba Torres si, recordemos que estaban citados a las 6 de la tarde, pero los jugadores podían llegar, no es que a las 6 iban a llegar todos en embudo, ¿no? Iban llegando, bueno, ahí vimos a Vito Nigalara, Roberto Domínguez también. Esa es la entrada de atrás de la federación, para quien no las conoce, nadie brindó declaraciones, nadie quiso hablar. Nada, silencio absoluto. ¿Quién va ahí? Ese creo que era Tejada, si no veo mal. Este es, bueno, Nolasco de Fass, también Jairo Martínez de Fass, que era quien yo pensaba, y qué bueno que me cierran la boca de esa manera, quien yo pensaba que no iba a ceder a los jugadores, lo cedió. Sí, yo también tenía mis dudas, pero qué buenos que respondieron. Rudy también. Bueno, puro fascista fuimos a buscar entonces, mire usted qué bien, doctor. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué alegría, verdad, que se juega. Fue Torres. Fue Torres, entonces, dos más dos después. El cheque arriba, mira, también. El cheque, bárbaro. Bien. Y bueno, ahí los jugadores llegando. Y qué bien, ¿verdad? Que no ha habido noticias de las que acostumbramos, sino que, pues, ya mañana el equipo entrenará. Sí, sí, sí. ¿Dónde entrenar? En la federación. A ver, es trabajo, trabajo, más trabajo lo que tiene que hacer Donny de acá para adelante. Hay muchas caras conocidas que, con las que Donny de acá ya trabajó, y hay otros elementos que se van a ir sumando. Domínguez, por ejemplo, la primera convocatoria que tiene con este míster, pero que tiene mucha experiencia. Bueno, este, mañana, obviamente, yo creo que todos van a buscar a Francis Castillo. También lo de Víctor Rafael García, por supuesto, en fin. Pero creo que se ha hecho un esfuerzo, insisto, parte del cuerpo técnico para superar prejuicios, superar diferendos, desencuentros, malentendidos, papeleo, y creo que al menos eso hay que reconocérselo, porque no la tenía fácil, veníamos de un verdadero berenjenal. Todavía tenemos nuestros bemoles, pero creo que de una manera bastante sencilla, ¿no? Se han ido sumando los jugadores que el hombre ha considerado, y sin tanto drama, al final. Bueno, se superó el tema de los jugadores del MLS, y ya se han tapado. Sí, importante ya tener este tipo de campamentos. Ey, estamos a 20 días de ese partido contra Puerto Rico, no podemos dar el lujo de perder un solo minuto más. Qué bueno que están todos los jugadores, yo veo el listado, y me parece que están todos los jugadores nacionales que pueden ser convocados, o convocables. Casi que no falta ni uno. Yo creo que todos están satisfechos, los que pedían a Steven, ahí está Steven, los que pedían a Roberto Domínguez, está Roberto Domínguez, los que pedían a... Todos están ahí. Yo creo que nadie está insatisfecho por la convocatoria, o sí. No, creo que... Ahí están todos. No, faltan todavía. Creo que todos faltan todavía, no sé. Así que qué bueno que estén todos juntos, que haya un ambiente sereno, tranquilo, en paz, ojalá trabajen duro y que ya recuerden todos estos futbolistas que si quieren estar... Que se enfoquen, que se cuiden, que lleguen a junio, pero impecables. Sí, si quieren estar en la celeta y en esos partidos importantes, ya que son valederos para la Copa del Mundo, tienen que ponerse las pilas en este... Así es, recordemos... En este campamento. ¿Cómo está el calendario de la selección? ¿De cara a qué se está preparando el grupo? Bueno, estos son los tres partidos que están en agenda. Mayo 30 contra el Cádiz en el Mágico. Junio 6, Puerto Rico en el Cusca. Suponemos que en el Cusca. Y junio 9, San Vicente y El Salvador tendrán que visitar esa iglesia. Clarito. Trabajo, trabajo y más trabajo tiene David Dóniga. De hecho, revisando un poco las sesiones de entrenamiento que van a realizar. Por ejemplo, mañana entrenan a las 8.30, 8.45. Después, en el gimnasio en la tarde. Miércoles igual y jueves igual a doble turno. Entreno y gimnasio por la tarde. Aparte de la selección mayor, va a entrenar también la selección sub-17 y la selección sub-20, que también se preparan para competiciones venideras. Ellos lo harán a partir de la 17, a partir del miércoles y la 20, a partir del jueves. Así que van a tener trabajo y ojalá se pongan a cocinar bien los desayunos. Corrijo, faltan un mes y 20 días. Faltan como 40 días. 40 días, sí. Pero tampoco es una eternidad asustada a la vuelta. Eso se va a ir rapidísimo. Sin duda. Y esto es importante. Es importante. Esto que puede hacer ahora David Dóniga, porque va a tener de nuevo primer contacto con varios y saber qué piezas le pueden sumar de las conclusiones que ya sacó, de los que ya vio en los partidos o los meses que tiene trabajando en el fútbol. ¿Usted quién le falta en la lista? No, para mí no falta nadie. La curiosidad que por ahí tengo, por ejemplo, si Brian Landaverde está bien físicamente, creo que es un volante que cuando se lesionó dejó un gran vacío en la selección. Y le ha costado mucho recuperarse. Ojalá que Brian esté bien. Ojalá que vuelva a producir al mismo Brian del 2020-2021 que vimos que jugó muy bien en la selección cuando le tocó. Ok. Bueno, pues nada. Estaremos pendientes de la selección a lo largo de esta semana. Esta semana, ahora sí. Ahí están esos 20 goles, los hemos estado cocinando fuego bien. ¿No hay goles del FAS, tristemente? Yo sé que usted quería ver algunos. Sí, quería ver algunos, pero no. Pero no, no hay. Pero hay algunas jugadas interesantes y casi goles también. Y hablaremos de las novedades que hay en el cubil y todo eso. Así es que vamos. No se hable más. Álbum de goles de la Primera División. Qué buen partido es. Fecha 17, ya recta final del campeonato. Quedan solamente cinco jornadas por disputar. Arrancamos con partidazos que se mandaron en el Estadio Cucatlan. Pasó literalmente de todo ahí. Hubo goles bonitos, goles curiosos, penaltis fallados. En la tribuna ganó Firpo, ¿eh? ¿Parece que en aliento o en gente? No, me parece que al menos detrás de las porterías había más gente de Firpo. Detrás de la norte que de Águila detrás de la sur. Y Águila era local, ¿no? Sí. Pues nada, el Firpo no le ha ido bien en el Cucatlan, ¿verdad? Ha tenido una visita un poco dolorosa en ese sentido. Aunque este fue un gran partido. Mira, este era o no era penalti. Sí, es penal. ¿Verdad que sí? Para mí era penal, es penal. Para mí ese sí es penal. Se lo lleva Asensio a Melvin. Sí, lo otro piezo. Sí, muy bien. Iván Barton, bien. Y Dustin a los Jorginho. Qué cosa, ¿verdad? El Águila, cuatro penales tirados en el campeonato, cuatro fallados. ¿Cinco? Cinco. Cinco, sí. Y lo han fallado varios jugadores. Lo falló Darwin. Todos han fallado ahí. Larín. Ojo, que Firpo es cierto, que pierde el partido, pero tiene varias atajadas. Rafa García se va a tomar en cuenta. No, fue un buen partido, muy peleado. Fue un muy buen partido, pero no puede el profesor Gabriel Álvarez, estoy seguro que va a estar muy molesto, porque no puede dejar ir los puntos como los diez gobiernos. Sí, el marcador es como, el marcador es poco escandaloso. Escuchas cuatro goles, cuatro a dos, pero... Este fue un golazo. Este fue un golazo. Poder terminar empatado. Qué lindo gol de Darwin. Me encantó este gol. Muy bonito gol de Darwin a Delson. Este pase de Delson, pero la definición de Darwin. Se pierde la marca, quien lo venía corriendo, que era el centrocampista, y ahí aprovecha Darwin. Después Carlos Ortiz, que al final se fuera expulsado. Este que saca de la línea. Cómo no entró. Para mí, este, te digo que está ahí. Para mí no... Abajo lo tropieza. No es arriba, es abajo. Ahí está, ahí todavía Barton hace la seña. Sí. Ahí está el toque abajo, ahí el contacto. Melvin toca a Víctor. Yo creo que sí era penalti. Y bueno, Liga Gumero pone el uno por uno en el larguísimo primer tiempo. No le reclamaron ni nada al jugador de Águila. Sí hubo varios lesionados importantes, ¿no? Guillermo, para mí, le hizo tanta falta a Firpo. Es un jugador importantísimo. Lastimosamente salió y entró Tardelis. No entró bien Tardelis. Fue protagonista en el tercer gol, sobre todo que ha retratado en la marca. Otra más de Águila. Aquí tenés a Kevin Reyes, movidizo Kevin Reyes por la banda izquierda, centro de Gerson Mayen. Este era gol. Este era gol válido. Sí, mira, yo no entiendo esto. ¿Por qué la anula? Yo creo que se confundió en línea con el otro jugador de Águila. Yo creo que está habilitado. Son desajugadas tan milimétricas. Estaba delimétricas. Este fue el gol. Esa fue el gol de Rafa García. Y este es el gol. Yomal inventando. Lindo pase. Yomal Steven. Yo creía que aquí se terminaba el partido. Yo dije, lo ganó Firpo, lo ganó bien. Y Diego Flores ahí habilitando. No, la pasada que hace Diego Flores es importantísima para un lateral. Esa es la actividad de un lateral, no llegar hasta ahí a fondo. Y qué bien, Steven. Para jalar la marca y Steven. Minuto 83, parecía que se acababa. Y ahí parecía liquidado, pero... Esto no puede ser. Mira, el pase de Dustin, bien. Y el de Darwin, bien. Pero que se alzarte cabecera. Pero es tropezándose. Es que cuando el goleador se vuelve a encontrar, con todo, hasta con la ceja, hasta se vuelve. Tenía ganado el partido. Y ahí Diego Flores mal, que acababa de hacer una asistencia, pues ahí falla. Y acá, no puede ser. Mira, mira, mira a Tardelis. Pero la pasividad de Tardelis, mira. Mira, por Dios. Mira, 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 mira. Parece... No, pero se quedó petrificado. Parece beisbolista en el outfield. Y había ingresado en el segundo tiempo. Acababa de entrar Caicedo. ¿Verdad? Unos minutos llevaba por el trono. Pero sí, la defensa del Firpo, una lágrima en esa jugada. Sí, qué bien por Caicedo, que termina pegándole... Fue un calcetinazo también. Entró, o sea, entró. Es que en segundo y tercer gol de Águila son eso. Son bien expulsados. Sí, ahí Ortiz pudo haber lesionado a Serena. De hecho, le sacaron doble a María, ¿no? Pudo haber sido roja directa. Sí, pero pudo haber sido roja directa sin duda. Sí, ahí creo que Firpo no tiene inteligencia emocional para estos partidos. Sí, falta innecesaria en una zona que ahí lo lleva controlado. La frustración obvia. Y luego ahí... Esta es una definición cinco estrellas. Otra vez, mira. Pero esta es una definición cinco estrellas. Pero Salazar se pasea ante la pasividad de los defensas pomperos y Caicedo se queda con el balón ahí. También Caicedo nos decía qué diferencia jugar en el Cusca. Es el día y la noche que jugar en otras canchas, sobre todo. Del Barraza acá es... Dice, si hubiéramos jugado en el Barraza no ganamos. Pero ahí le ha ido bien en las delicias y aquí en el Cusca. Con Alianza empató. Ahora Firpo le ganó. En las delicias le ganó a Fass. Es decir, los tres partidos grandes que tienen que jugar. Yo hablaba de Firpo y recuerdo que me lo preguntaban, creo que en el WiriWi, que si le creíamos a Firpo. Yo digo, Firpo al igual que el Imeño, para mí en los partidos importantes es donde tiene que demostrarnos que está ahí. Y ahora sigo viendo que Águila tiene esos oficios, tiene esos jugadores que la experiencia no baja. ¿Cuáles son los partidos importantes? Defíndimelos. Partidos importantes, Águila, Alianza, Fass. Pero al Fass lo hizo pedazo el Firpo en el Cusceño. Sí, pero allá en el Sergio Torres, Fass lo hizo pedazo a Firpo. En el Sergio Torres le metió tres. Pero no importa cómo terminar el torneo. Sí, cómo terminar el torneo. Pero para mí los partidos que tiene que... Porque estos son los rivales que va a contender contra los que va a contender en la fase final. Entonces aquí es donde Firpo no puede dejar perder esos puntos que ya los tenía en el 83. No hizo buen partido, Firpo. No hizo buen partido. Lo pudo haber empatado, se lo pudo haber llevado. Hizo buen partido, pero no puede perder de esta manera al 83. Bueno, obviamente si hay jugadores ahí que, bueno, el señor Tardelli, por ejemplo... Pero no entró mal, fíjate. Pero terminó fatal. Exacto, ¿sabes por qué? Porque no tiene resto físico para... Y como tuvo que entrar a sustituir a Guilherme en el primer tiempo, a los 20, casi a los 30 del primer tiempo, entonces Tardelli no te da para todo el partido. Porque yo le vi hacer cierres, le vi hacer recortes importantes durante el partido, barridas y todo. Pero ya al final ya estaba prácticamente fundidísimo. Bueno, nos tenemos declaraciones de los un montón de protagonistas que hubo en este partido. El día miércoles, este partido vuelve y nos pone de nuevo en la confianza. Nos da tranquilidad de seguir mejorando cada día y nada, esperamos estar allá en finales de nuevo. Uno habla con goles y pues ahí está la demostración de que hoy llegaron dos y así seguirá siendo primero Dios las oportunidades que me toquen. Ah, nada, un partido difícil. Hoy le hemos ganado a un gran rival. Sabemos que este equipo ha venido haciendo un gran torneo y por cierto siempre ha estado en los primeros lugares. Y nosotros contentos porque podemos sacarnos de esta espinita de no haberles ganado durante varios torneos atrás y pues nada, contentos por eso. Perdemos el liderato, perdemos la oportunidad también de irnos al primer lugar en la tabla general, pudiéndole pasar a ellos, a Águila, ¿no? Pero esto es así. Nosotros queríamos la victoria, lamentablemente no se nos dio y bueno, es así. Bueno, gran triunfo de Águila, sin duda. Revisaba algunas estadísticas que compartía el compañero, el licenciado Guillermo Hernández. Águila, el torneo pasado, líder, 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 líder. Ahora en este torneo no ha logrado tocar el liderato. Águila, contrario a Firpo, pero Firpo va ahí, ¿no? Va alternando. Bueno, vamos ahora con FAS que tuvo, qué semanita la que tuvo el FAS. La cerró con una derrota y además anunciando un cambio de entrenador. Señor, ya vamos a hablar de nuevo, entrenador de FAS que bueno, en este partido no tuvo actividad. El partido lo sacó el señor Escatolaro, que era el asistente del ex entrenador profesor Arias. Entonces, volvió Domínguez, volvió Chepito, volvió Barahona, volvió Wilma, pero el FAS no apareció. Pero no volvió el gol. No volvió el gol. Dragón providenciales porque se mete a la pelea con el Metapan. Sí, reacciona a tiempo como para que al menos matemáticamente el Metapan no pueda considerarse clasificado. La forma como corre para atrás FAS es lamentable. Increíble. Eso fue el gol de Murillo, ¿no? El gol de Manuel Murillo luego de una descolgada de Elmer Bonilla que a penas le metieron las piernas en todo un trayecto de 70 metros. Pero el gol ya de una pelota parada de FAS. Sí. Es decir, no podés quedar así de mal parado. Eran cuatro contra dos. Mira, no podés quedar así de mal parado. Normalmente dejaba tus jugadores más rápidos para retroceder y mirar. Pero bueno, FAS es un verdadero ahora caos. No solamente en lo administrativo sino también en lo deportivo porque no le está pasando bien. No le está haciendo respetar el quiteño de ninguna manera. Va el quiteño ahora a cualquiera y cualquiera saca puntos del quiteño. Algo que no es normal para un equipo, no solamente para el Rey de Copa, sino para un equipo grande y con historia que tiene Club Deportivo FAS en el fútbol salvadoreño. Ahora va cualquiera a repartir puntos ahí a ese estadio. Después, y otra más, mira. Bueno, culpa el técnico no es. Él tiene una dirección deportiva volátil. Que está cambiando, cambiando, cambiando. Sí, pero vos decís, Rodolfo, también tienen jugadores, ahora mismo los centrales son de selección. Sí. Tienen medio campo de selección también. Arriba tiene un delantero que ahora está llamado a selección. Algo, yo sé que el fútbol son momentos y que el fútbol son etapas emocionales porque también eso juega. Y realmente se nota que en FAS no está bien la cosa. No hay tranquilidad para trabajar. No hay tranquilidad para trabajar claramente. Ahí vemos. Yerson Tobar, luego de un centro de Nelson Rodríguez. Que ha sido convocado a selección. Sí, ante una defensa. Bueno, perfecto. Me alegro por Tobar. Que tuvo... Ha tenido buenos momentos en la liga y por ahí las lesiones lo han afectado. Pero vos ves y no ves una que vos digas, FAS, aquí el portero de Dragón. No. Es tremendo el momento de verdad que vive FAS. FAS ahora, es cierto, está ahí todavía cerquita, pero FAS ahora no podría uno candidatearlo y decir, es firme el candidato al título. Sí, no lo tiene fácil el nuevo entrenador, profesor Presa. Presa. ¿Verdad? Más allá de si ha dirigido a dónde y desde hace cuánto está ese asunto. Este... Que hay pocos entrenadores en el mundo que creo que pueden dejar un equipo para venirse a dirigir acá, ¿verdad? Entonces, tampoco vamos a revisar así con un microscopio a los entrenadores que vienen. Pero está difícil porque ahí tenés que convencer al jugador, volver a apasionarlo. El jugador pues ha tenido bastantes diferencias con la directiva. El público pues también, ¿verdad? Como que al momento de repartir culpas, el jugador no sabe si el público la va a emprender con ellos. Y el ambiente además, alrededor hay mucho ruido. Cuando tú ves pancartas en las que los jugadores casi que son tratados de mercenarios para arriba, yo creo que es fácil entender que ahí hay una manipulación y hay cosas subterráneas, ¿verdad? Moviéndose. Entonces, nada de eso abona. Así que al jugador creo que le va a costar mucho concentrarse y ahí tiene un gran reto el cuerpo técnico. Vamos a ver si logra o no conectar en tiempo récord, ¿verdad? Porque el equipo va a estar en la post-temporada porque hay al menos seis equipos que han hecho un peor torneo. Pero se va a meter séptimo probablemente. Por ahí se va a meter. Pero la verdad, a mí lo que me llama la atención es que no haga respetar al quiteño. Cuando antes el quiteño, para cualquier equipo que fuera, era un fortín. Era ir al quiteño y saber que ahí Faz metía lucha, metía en trey y todo lo demás. Yo creo que coincido con lo que dice Rodro, necesita tranquilidad. Eso es lo que necesita Faz ahora, tranquilidad en todo su ambiente para poder salir adelante. Bueno, vamos ahora a hablar del descenso que pues también mantiene el campeonato así muy vibrante. Y aunque en cámara lenta, pero pareciera que va a haber un drama al final. Santa Tecla sacó otro punto, venía de empatarle al fuerte San Francisco. Y ahora empata con el todopoderoso. El líder. Estadio de las delicias con el líder. El único líder del campeonato. Uno por uno empate en las delicias. Por cierto, otra vez cambio de arquero que es vuelvo común. Pero gran partido de Balmore Pineda al frente de la portería Periquita. De hecho grabaron el partido, mira. Esta es una toma bien, bien aérea. Bueno, aquí está Maren Monterrosa. Buen partido de Marvin. Buen partido del 21 de Alianza. Y yo creo que acá Rivas quería habilitar a su lateral izquierdo. Y le queda. Y le queda. Pero un bombón al señor Tarifa. El señor Gonzalo Tarifa temprano en el partido. Al medio, mira. Entre Romero y el Chato Jiménez. Le sale un pase precioso ahí a Rivas. Este Gonzalo Tarifa iba a tener después en el 1-1. El 2-1 para Tecla y lo ataja de gran manera Marito. Marito. A mí me alegra por Andrés Rivas. Un chico para mí con potencial de selección. Uy, mira. Qué bonita. Esa debió entrar. Qué linda jugada. Este es el gol. Pero bueno, Narciso Marvin, Marvin Cabrita, Cabrita Sebastián. Bien, Julio. Un gol al PlayStation fue este. Un buen pase y con una cancha plana. Es que ese pase en otra cancha es incierto. Sí, porque eran tres botes. Sí, ¿ves? Qué bien. Ahí donde la quería poner llegó, llegó Julio a desdefinir. Esta. Esta. Esta es la que te digo, mira. Y la Mario la saca ahí con... Sí. Se salvó a Alianza. Luego se iba a salvar Tecla. Los cambios en Alianza. Leo Mengibar no estuvo en la titular. Había estado Jocoro, también Ángelo y también Mitchell. Pero bueno, es lo que ya hemos señalado varias veces en Alianza. Una profundidad de banquillo que le permite darse esos lujos. Pues la respuesta del público también. Como que al final, bueno, imagino que llegó más gente de Alianza, ¿no? Pero... Sí, atrás. Este es Andrés Rivas justamente que dice Rodolfo. Sí, no, me alegra mucho ver a los Rivas hacer esas cosas. Esa. ¡Billeza! Es Marvin el que se tira. Sí. El disparo creo que es del huevo ese. No, verdad. Estuvo bastante asediado el arco. Te creño. Y este... Pero a ver. Si alguien me explica por qué. Ese es un gol. Pero ¿por qué se anuló? Ese es un gol válido. Nadie se explica por qué se anuló. Yo no entiendo por qué lo anularon. Fíjate que la toma lateral de la transmisión... No está en la misma sintonía de Línea. Quizá de Línea tenía mejor percepción, pero tiene que ser muy... No, no hay Osay. Yo vi esa repetición varias veces. Yo también no hay Osay. No hay Osay. Se equivocó de Línea. Era un gol legítimo y lo anularon. Y antes creo que... Mira, mira eso. Ahí está la cortesía de Canal 4. Mira, mira. Ve. Tiro. Y Mauricio no está en Osay. Porque viene detrás de su compañero. Es gol. Yo no sé si tenía el hombro adelantado. Fíjate. No, no, no. No, 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 no. Es imposible saberlo. Retrocedamos un poquito. Sí, pero ahí, para mí, en Línea, este... Toma la decisión. No, a la hora del centro. No en la intervención del segundo jugador de alianzas. Ahí. Mario Jacobo. Más atrás, un poco más atrás. Vamos a ver. Ahí parte el centro. O sea, yo lo veo un poco adelantado. Yo no veo adelantado a Jacobo. Sí, son de esos fuera de juego que ahora los... Porque es milimétrico. Pero sí puede, puede, puede que sí. Y si antes había, hubo también una jugada de penal sobre Sebastián Julio, que no se pitó también. Que Diego Lemus lo agarra, lo abraza y se lo lleva para la casa. Y el árbitro dijo, juegue, juegue. Jaime Herrera fue el central. Pero bueno. Alianza. Lo cierto es que alianza en los partidos no ha podido. Se le ha complicado Santa Tecla. Se le ha complicado Platense también. Que son los dos rivales que están peleando el descenso. Al Santa Tecla igualó la serie. Sí, 0-0 en la primera vuelta. 1-1 en la segunda. Y punto balsámico para Santa Tecla. Yo no esperaba que sacara un punto aquí. Nadie esperaba. Yo creo que en los cálculos alianza se lo llevaba este partido. Sí o sí. Por supuesto, sabe a poco, ¿no? Que Santa Tecla en la semana solo había podido sumar dos puntos. Pero, como el Jocoro no suma nada, pues ahí va el Santa Tecla creyendo. 11 Deportivo le ganó al Jocoro 1-0. Marcador muy, muy cortito. Y dramático. Pero todo el partido fue para los de Aguachapán, la verdad. Ahí sí que habría sido una ingratitud que no se le hubiera llevado el equipo Aguachapaneco. En el Jocoro la figura fue Danilo Joya, aquel arquero que, pues tanto criticamos en aquella final contra Águila, volvió en lugar de Sánchez y tuvo un buen partido. Joya siempre ha tenido alternados buenos partidos con errores increíbles. Pero tenía varias fechas sin alinear. De hecho, creo que es apenas su segundo partido en el torneo. Mira, qué buena atajada. Es un atajadón. Cada en la línea. Pero no es frecuente ver que un arquero de nuestra liga en una acción así se quede con la pelota. No, muy bien, muy bien. Ahí es muy fundamentado el arquero de Sánchez. Está el tú mismo. Sí, fue increíble. Santo. Mira, todavía pita. Arbí Medrano. Toda una vida arbitrando. Otra más esta de Jai Bolaños, que cruza a la derecha con izquierda. Quería Jocoro. Mira, Jocoro, cuántos problemas tiene Jocoro, por Dios. Ataca bien poco. No, si Jocoro sabe que es cuidar el cero e intentar para arriba con una contra. Centro ahí. Ahí está. A ver, es increíble. Bueno, pero al final... Minuto. In extremis, 90 más 7, creo que fue. Lo libre de Anzora. Normalmente te dirían que es el gol de Arquero. Mira dónde está parado. Sí. Es el palo del arquero. Pero no ves... Es buena ejecución. No, es muy buena ejecución de Anzora, pero normalmente te dicen que ese es el palo que tiene que cubrir el arquero. Y bueno, lo sorprende la pelota para Joya. Qué doloroso para Jocoro. Yo creo que ya no le duele nada a Jocoro. Ya no. Ya no. Vamos a ver una tabla para entender, bueno, cómo está el panorama de Jocoro y de Santa Tecla. Ya solo quedan cinco fechas. La diferencia entre ellos son siete puntos. El Santa Tecla tiene tres partidos en casa. Tiene que recibir al once, al Metapan y al Jocoro y visitar al Águila y al Firpo. El Jocoro debe visitar al Águila, al Metapan y al Tecla y recibir al Firpo y al Limeño. Yo no veo mayor ventaja entre uno y otro. Sí creo que al final, bueno, el hecho de que el partido que podría ser decisivo lo hagas en casa es una ventaja para el Tecla. Pero hay que ver si llega vivo a ese partido. Sí, la cuestión del Tecla, el objetivo es llegar a ese partido para jugársela. Así es. La permanencia, si no... Bueno. Así el descenso. Vamos ahora nuevamente a la parte superior de la tabla. Volvió el Limeño, volvió a ganar. Fáltale así a dos por cero sobre el Isidro Metapan. Domingo en la noche, exótico horario del equipo Cuchero. Siempre puede ser todo el equipo, no solo los once. Pero me da curioso porque no le llegó la cantidad de gente que le llega sábado en la noche. Sí, eso sí. Al Flores Berridos. Y el Metapan que es literalmente... Irregular igual que Dragón por eso. De ahí se tendrá el octavo clasificado. En el Limeño, el único cambio, otra vez en la portería. Hoy el arquero fue el Pituca, que no me equivoco. Pero de ahí repite el equipo que venía de ganarle al Dragón. Bien aquí lo de Delgadillo porque este era un mano a mano con Orozco que son dos pesos pesados. Que bien lo resuelve. Y lo resuelve porque no solamente es goleador sino también juega para el equipo porque este es un juego. Orozco la mete como que jugada de vía de ahí. Temprano en el partido, minuto 16. Buenas tardes. Buenas salvadas. Se perdió más goles el Limeño. Pudo haber ganado por más. Y ahí está, Delgadillo. Gol número 13. Penalty, minuto 47. Sí, 13 goles en el campeonato. Estamos hablando ya de cifras. No estamos acostumbrados a ver jugadores que metan más de 10 goles. El hombre gollo. Creo que nadie le va a quitar el hombre gollo. Pero qué importante es para... Volvió Esquivel nuevamente. Mirá qué importante es para Limeño. O qué importante ha sido para Limeño que sus extranjeros le han rendido. Hablo del torneo pasado, le rindió muy bien Landín, que ahora no ha tenido tantos minutos. Y ahora le ha rendido muy bien Delgadillo. Jugadores que sabes que te van a dar una cuota importante de goles. Este es el 3. Ahí el comentario aplica, pero al revés. Los extranjeros al Metapan exceptuando a... Gregory. A Gregory. Vamos a el 3 quizás y... El 3 no, el 3 ha quedado, ha de ver. Orozco ya tiene también años. Esta derrota a Metapan ya lo hizo empatar con Dragón en casi todo. Están cabeza por cabeza por el octavo puesto. Bueno y finalmente la sorpresa de la jornada. Una goleada al Platense. Fuerte San Francisco. 5 por 2 al Platense. Bueno, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Platense todavía tiene una subdefensa medio hechiza porque todavía están pagando los juegos de Castillo. Xavi, García y Arizala. Pero se pasó. Se pasó de manta, ¿verdad? Muy temprano en el partido que hay una mano de... Intenta disparar a Angulo, creo. Luis Diego Angulo puede ser. Y la mano vulgar ahí de Vinicio Muñoz. Brian Paz dice, me quito la sal. No había metido ni un gol en todo el campeonato. Tres metidos. En esta jornada, imagínate. Cosas del fútbol. Luego ahí... Otro penal, ¿eh? Ahí es de Nilsson Rosales. Sí, pero un penalazo. Es enorme. Pega un pelicón ahí a Mason Asensio. Y otra vez Brian Paz. Le cambió el lado. Que aprenda el águila. 18 minutos y la hacía. Sí, hombre. Sí. Y en una cancha arriba. Clínica de Penalties. La firma Brian Paz. Ahí está el expulsado. Abrego está fuera de la cancha. Y bueno, ahí se acabó el primer tiempo. El señor Germán Martínez tuvo una jornada muy apretada. Luego aquí... Wilmer Novoa dando vía. Se lo lleva muy fácilmente ahí Catui. No, perdón. Se lo lleva el colorado. El colorado. Brian Paz. Bonito gol. Y ahora de escándalo. Buen cabezazo. Solo, cabezazo solo. Este era una sorpresota. Aquí sí es Catui. Luego, gol de Intramuros. Sí. Mirá, mirá. Es gol de Intramuros. Las imprecisiones son espectaculares. Rebote, carambola, ping pong. Sí, ahí es Jair Catui el que descuenta. El minuto 64. Y también los crates en el área son de Intramuros. A mí ponerme a jugar y me vería igual. Terrible. Saludo al profe Ancheta. La violeta. Increíble. ¿Dónde va a rebotar esa pelota de Chihuila? Chihuila, golazo. Este me gustó más que el Danzora. Para mí este y el de Darwin Serén. 4 a 1. Para mí mejor el de Darwin, porque no hay golazos de tiro libre, dice el Dr. Porce. No, pero te digo, son dos de los mejores. Luego, mirá esta. Mirá esta secuencia de rebote, otra vez. Otra vez, ping ponga ahí. Y entra con todo ahí, Mason. Sí, es un penalty. Es una comedia. Minuto 89. Y luego viene un gol de ahí, no vimos la jugada, pero una cosa. Luis Canales. La tontería de la defensa del Platense. Sí, la entrega. Fue muy feo lo del Platense. El penal y esta entrega del último gol fue a Montero. Sí, es muy feo. Solo un defensa atrás. Es que estaba saliendo Platense, estaba ahí entrega, sí, entrega como la de Águila contra Alianza aquí en el CUP, muy parecida. Muy feo, muy feo. Bueno, partido loco literalmente, fuerte 5, Platense 2. Vamos ahora con las estadísticas, cómo queda el campeonato luego de 17 fechas. Tenemos bastantes datos acá como para la conversación. Primero, así va en la clausura, ¿no? En el clausura, pues está peleando, a los fans parece condenado ahí, aunque tiene el once deportivo a tres puntos, pero Metapán y Dragón se están matando. Y ojo con el Tecla, mira, a dos puntos está esas plazas. Sí, pero el Tecla tiene el gran asterisco que si desciende no puede participar. Aunque los números le beneficien, quedaría fuera de la postemporada. Mira, pero para mí esa grada ya se hizo la grada del séptimo al décimo. Sí. Y luego Mirajo Coro, cinco puntos. Lástima que este torneo tiene playoff porque sería sensacional con un cierre. Sin postemporada. Ah, sí. Hay que acumular a más puntos. Sí, porque está muy afastado. De la alianza, al once deportivo están todos en cuatro puntos. Cuatro puntos nada más. Vamos ahora con la tabla de cómo va la segunda vuelta. Esto es muy interesante, mira. A ver. Porque el Firpo y el once siguen estando ahí con todo, pero luego hay la alianza muy cerca. Muy parejos los rendimientos entre esos primeros seis equipos, incluso el FAS. Pero mira, lo dejó Coro, un punto en la segunda vuelta. Lo de once me sorprende. Tenían el radar así. Bueno, ahora vamos con la tabla de locales, que no sé, el mejor local es el Firpo, ok. Mirafá, el séptimo. Sí, es lo que decía, es que ya no es lo mismo, ¿no? Me alianza, Gustavo, ¿eh? Alianza es el líder. Y de visita el mejor debe ser Alianza. Y el peor es el peor en todo, ¿verdad? Coro, un desastre. Bueno, vamos con la acumulada. ¿Hasta dónde llegó el Firpo? De hecho, el Firpo pudo haber desplazado al Águila en primer lugar si hubiese ganado el partido. Y al falla se le acercaron, el Alianza se le acercó bastante. Sí, pero Alianza está dejando ir esos puntos que después para esta tabla son importantes. Si no sale campeón. Y abajo, siete puntos, ahora la distancia entre Jocoro y Santa Tecla. La pelea por el hombre gol, la lidera el señor Jair Delgadillo con trece. Ahí Steven, Julio, Tejada y Ortiz. Y en el guante de oro, la pelea es entre Mario, Pleites y Rafa García. Bueno, también Rauda. Pero Rauda, pues, ya no podrá jugar y no satisfacerá el estándar de jugar al menos la mitad de los partidos del campeonato. Porque solo habrá disputado nueve cuando termine el campeonato. Ok, muy bien. Eso es lo que teníamos sobre el campeonato. Recordando que esta semana no hay fecha miércoles, sino que es el fin de semana. Pero ya viene esto. Me ha puesto buena la cosa. Sí, está bien interesante. Se recuperó el águilita, ¿verdad? Está bien interesante. Se recuperó Salazar, está encontrando los goles. Y esa es la diferencia. Y porque Rafa hace su trabajo atrás. Y Mayen también. No, pero es que hacia arriba hace Salazar lo que no hizo. Sí. Se resbala y mete gol. Se resbala y hace gol. Se te abrió el arco y ya está. Formidable, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a cerrar con fútbol ajeno y con varias cositas internacionales. Fútbol ajeno, pues nada, hubo campeón en la Bundesliga. Y pues qué cosa, ¿verdad? Fue una demostración de pasión increíble. En su historia no había ganado la Bundesliga, el Bayern Leverkusen. Rompió una dinastía, un monopolio insultante del Bayern Múnich. Y bueno, ya está el nuevo ídolo del fútbol español. Ya candidateado para ir a dirigir al que sea. Menos al Barça. Diría al que sea. Menos al Barça. ¿Cómo subió las acciones de Xavi Alonso? Pero este es un equipo que se formó muy bien. Hay un detalle. Antes que llegara Xavi Alonso, había dejado la dirección deportiva Rudi Föller, que había estado 20 años, porque a Rudi Föller lo llamaron a la selección alemana. Y dejó a un exjugador del equipo, Simón Rolfes. Y Rolfes es el que arma el equipo. Rolfes es el que lleva a Xavi Alonso a la mitad de la temporada 22-23. Y el que le termina de armar este equipo en la última temporada, que lleva a Grimaldo, lleva a Bonafich, a todos esos jugadores que ahora, a Jonas Hoffman, a Granichaca, que terminaron haciendo la diferencia. Esto fue una locura. Esto fue una locura. A mí me habría gustado ver el guardaespaldas de Messi. Imposible, viejo. Eso fue en olor de multitud. El Bayern Neverkusen. Le decían el Neverkusen porque había sido subcampeón cuatro veces. Dos de esas veces o tres de esas veces había perdido el título en la última fecha. O sea, siendo líder, o sea, había una mala suerte, casi una maldición con este equipo. Por eso, la pasión con la que celebran el campeonato fue tremenda. Increíble. Sí. Ahora celebraron con un plato de plástico, porque no les han dado el plato de campeonato, se lo dan hasta el final. Mira, se dice fácil, pero entre la liga española, la italiana, la inglesa, la francesa, entre las cinco principales ligas, según los coeficientes UEFA, ha habido un monopolio en todos lados. En Italia, el Juventus, en Alemania, el Bayern, el PSG, el Real Madrid, el Barcelona. El City. El Manchester City. Entonces, tenemos por ahí un par de datos, pero es muy, muy difícil meterse a ese club. No es una exageración decir que hay más variedad entre los que han ganado la Champions en los últimos 10 años que entre los que han ganado algunas de esas. Mira, 16 clubes se repartieron en las últimas 50 ligas europeas del top 5. Es un grupo muy pequeño. Sí, reducido. Muy reducido. Y también tenemos otro dato que es apenas el segundo campeón inédito en 50 años de la Bundesliga, Rodrigo. Exacto. El otro fue el Wolfsburg. Wolfsburg de Andal de Alessandro. Exacto. Diego también recién. Exacto. Félix Magath era el tema. Imagínate. Qué locura. Y este Leverkusen tuvo un tremendo equipo. ¿Se acuerdan? Sí. A Champions, donde estaba... Balak. Sí, ese era un equipazo. Balak. Estaba el otro delantero. O'Neill. Ah, el 2012. El que perdió la final. Ese era un equipazo. Era un equipazo. Tenía Oliver Neuville. Tenía Diego Placente, el argentino. Diego Placente, sí. Ya Hans-Jörg Buter, el arquero. Novotny. Ramelov. Estaba Balak. Balak. Pero tenía la sociedad con un delantero, un chiquitito. O'Neill. El de origen suizo. Pero tenían a Dante. Tenía ese Roberto. Ese es el grave problema, ese Leverkusen. Tener a Dante. Bueno. Así es que, bueno, fue la noticia, sin duda, de este fin de semana. Y ahora vamos con la agenda para recordarles qué es lo que hay entre mañana y el miércoles. No hay que ir más lejos. Hay un clásico en España, el fin de semana. Nada de eso importa. Lo que importa es que mañana se juegue en Dortmund y en Barcelona. Cuarto de final de Champions. Qué lindo. Uno de estos cuatro va a ser finalista. Increíble. Increíble. Y que el miércoles. ¿Por qué increíble? Que el miércoles, mira. No, mira el miércoles. Manchester y Múnich. Aquí están los tres candidatos. Aquí están los tres equipos que deberían ganar. El martes es el subcampeón y el miércoles es el campeón. Exacto. No, cuidado, 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 cuidado. Digo yo. Sí, el gran favorito es el City, pero sin duda. Y si gana el Madrid, el favorito va a ser el Madrid. Y si gana el Madrid, el favorito del gran favorito va a ser el Madrid. Pero cuidado. Pero el otro lado es la llave Europa League y la llave Champions. No, sí, así es. No, es cierto que el otro lado apenas ya hay Champions a comparación del lado del miércoles. Pero son equipos importantes. Este lado con glamour y el lado B. El lado del Barça es el lado B. Bueno. El mío hablando del lado B. ¿Y su Inter Miami usted? El Inter Miami, nada, quedó eliminado de la Liga de Campeones. Lo quedó eliminado. Ah, quedó eliminado. Sí, bueno. Le han pegado una. Pero a ver, el Monterrey. Pintada de cara en Monterrey. El Monterrey fue superior, pero por mucho que el Inter Miami. Bueno. Porque no podía hacerlo todo Leo Messi. Si fue un equipo, un calendar real del primer gol. Pero y no que van a ser mejores todos esos jugadores. Y seguramente van a mejorar. Ahora mismo, ganaron ayer y son líderes ahora mismo en la conferencia este en MLS. Pero en el fútbol de Estados Unidos todavía le falta dar ese salto para competir al fútbol mexicano. Sí, le falta. Le falta y seguramente le llevará tiempo. A ver, el equipo de Monterrey. Pero no que Messi con la varita mágica. El equipo de Monterrey es el equipo millonario de Coca-Cafa. Muy millonario. Hoy resulta que el Inter es... No tiene pinta. De hecho, el presupuesto, el equipo de Inter Miami es inferior al plantel de Monterrey si usted lo busca. Claro que sí. Aún teniendo a Messi, a Suárez, a Busquets y a todos los demás. Pero no puede hacer nada con Callender equivocándose como se equivoca, por Dios. Monterrey fue muy superior y está ahí donde tenía que estar. Sí, bueno, dos partidos. Sí, y lo ganó bien. Y muy buen retraso de Barton. Bueno, muy bien. Cerremos. Un día como hoy, efemérides, de un 15 de abril. ¿Qué tiene el señor? Un día 15 de abril, 1947. Un gran día para el deporte. Este señor Jackie Robinson fue el primer jugador afroamericano en grandes ligas de béisbol. Que la importancia es difícil de medirla ahora. Porque ahora hay mucha apertura para todo tipo de comunidades. Pero entonces no. No, entonces la grandes ligas de béisbol, que era el gran show de Norteamérica, solo se permitía a jugadores blancos. Así es. Y Robinson no solamente fue el primero. Es que la importancia es eso. No es que rompió la barrera. Lo hizo con una dignidad, con una personalidad y con una decencia que creo que de verdad destruyó tantos prejuicios. Y es una de las grandes personas, por no decir, de los grandes atletas de toda la historia de la humanidad, creo yo. Y bueno, también un día como hoy, una final, una final de Copa Libertadores, muy temprano. El independiente, el famoso independiente, el rey de copas, el equipo más grande de Sudamérica, ganó su segunda Copa Libertadores. Se le ganó a Peñarol una final 4 por 1. Bueno, Bernal, Babayay, Mura, tenía grandes jugadores. Y era un equipo que marcó una época. Era literalmente como ir a la guerra eso. Sí, la Libertadores de los 60. Era un concurso de marrullerías y de violencia. Era muy difícil. La hostilidad, o sea, la condición del local de verdad se hacía sufrir. Se hacía sentir al rival. Y también un día como hoy, un día triste para el fútbol, fue la tragedia de Hillsborough. Pero una semifinal de la Copa Inglesa entre Liverpool y Nottingham Forest, fue jugada en Sheffield. Y hubo 97 fallecidos a causa de la tragedia. Hubo negligencia policial. Las barras terminaron siendo contaminadas en una tribuna. Y ocurrió una tragedia que marcó al fútbol mundial. Lo que pasó después de esto, sí creo que fue tomado muy en serio. El informe Taylor es un informe donde se explicaba nuevas medidas de seguridad, nuevas medidas de ordenar multitudes. Y a partir de entonces se cambiaron todo esto. Y qué bueno que al menos en Europa no se volvió a dar algo así. Sí en Latinoamérica. Y creo que se puede aprender mucho del pasado. Y creo que es importante recordar ese tipo de eventos para prevenir y entender que se puede aprender de estas cosas. Estamos a un mes de que se cumpla un aniversario de los tristes acontecimientos en el estadio Cuscatlán. Y por supuesto llegaba el momento, al dar a la pena, preguntarnos si los espectáculos públicos en general en El Salvador han tomado nota de lo ocurrido. En Inglaterra, como bien dice Rodrigo, hubo un informe y se avanzó mucho. Parecía imposible en esos años que se contuviera a los violentos en esos escenarios. Y en Inglaterra literalmente todo cambió, pero hubo una gran voluntad de todos los sectores. Bueno, es lo que teníamos para esta emisión. Vamos a ver qué trae la Selecta. Mañana habrá mucho Bluetooth. Hablará Donny, vamos a ver qué tiene que decir. ¿Ah, sí? Sí, mañana habla Donny y Brian Andaber. ¿Qué le preguntaría usted a Donny? Sobre Rafa García y Francis Castillo. No le va a preguntar porque no lleva Fito. No, no. Ya no, ya tiró la toalla usted. Hace años. Ah, va. Muy bien. Excelente. Formidable, señor. Lo felicito. Hace años. Lo felicito. Pero está claro. Bueno, no sé, no necesariamente está claro. Estamos bromeándome. Mañana la seguimos en El Gráfico TV. Buenas noches. Chao. Si te gustó este video, dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal y también puedes visitar elgráfico.com para estar siempre informado. Chao. 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 Gracias.